Somos el programa donde usted es noticia Somos el programa que te trae las informaciones locales, nacionales e internacionales Somos el programa que te trae la educación Somos el programa que te trae las historias más relevantes Somos el programa que siempre está al día Para llevarles a todos ustedes lo que acontece en todo momento Somos Costa Verde 81 El programa educativo informativo de Río San Juan Martes y jueves de 8 a 9 de la noche Por Faro Visión Digital, canal 22 para toda la provincia de María Trinidad Sánchez Y parte de la provincia de Espallad y en el municipio de Anagua En el canal 85, Costa Verde 81 Con Javier Ferreira Martes y jueves de 8 a 9 Somos la información En Repuestos Franklin Refrigeración Es donde usted puede encontrar todo tipo de repuestos para Estufas, neveras, lavadoras, abanicos Aires acondicionados En sus talleres, trabajos 100% garantizados Además, venta de neveras, lavadoras, estufas Aires acondicionados Inversores, abanicos, baterías, DVD, bebederos, tanques de gas Y todo lo que necesita Lo encuentras aquí Más cerca de ti En Repuestos Franklin Refrigeración Que está ubicado en la calle Doctor Vigilo García Número 30, Casa Esquina Duarte, Río San Juan, República Dominicana Con los teléfonos 809-589-2652 Y 809-257-1398 Con los mejores precios siempre Extra Extra Llegó a Río San Juan La nueva tienda del barriazo R&R Donde usted encuentra todo lo que necesita Cosméticos de todas las marcas Cristalería Diferentes diseños Plásticos para la cocina Limpieza y el hogar Ropa para damas Caballeros y niños Diseños y colores Actualizada a la moda de hoy Calzados de todos tipos y tamaños Sandalias, tenis y zapatos Accesorios de belleza Esmaltes Maquillaje Fantasía Higiene personal Y tratamiento para el cabello Y algo más En la nueva tienda El barriazo R&R La más económica de la Costa Norte Calle Padre Villini Número 38 Con el teléfono 809-589-2605 Con super ofertas Con el mejor precio La nueva tienda del barriazo R&R Aquí es donde todo es más barato Otra oportunidad que llega a Río San Juan Se vende casa de 500 metros Con 300 de construcción Hermoso jardín 200 de patio De 5 habitaciones 3 baños Sala Comedor Cocina Balcón Área de lavado Barquecina para dos vehículos Con vergas de seguridad Con hermosos diseños Cisterna Aceras y contenes Calles afectadas Recuerde Construcción de 300 metros Se vende una casa Ubicada al lado del play de béisbol De Río San Juan Para más información 829-940-5548 Y 829-214-7841 Una oportunidad que no puede perder Se vende una casa de 500 metros Al lado del play de béisbol De Río San Juan Aprovechelo Se fue la luz Atención Mucha atención Una buena noticia Inversores NBG NGB Tiene financiamiento disponible Con el más bajo interés de mercado Con el apoyo de Fondesa Todos los inversores No importa el kilo Con financiamiento de Fondesa Se acabaron zapagones Además Electrónica y sonido Baterías para inversores y carros Transistores Controles para televisores Agua de batería Y mantenimiento Con las atenciones de primera Inversores NBG Garantía y servicio Calle Capotillo Número 26 Casa Esquina Rufino Valbuena Con el teléfono 809-589-2537 Inversores NBG Con financiamiento disponible De Fondesa Al libre mercado Bienes Raíces Río San Juan y Cabrera Es aquí donde usted puede encontrar El solar para construir El hogar de sus sueños Casas Villas Frente al mar Y montañas Con excelentes precios Con la comunidad Que usted necesita Aquí puede encontrar Atenciones personalizadas Al libre mercado Bienes Raíces Calle Duarte Número 1 En Río San Juan República Dominicana Teléfono 809-589-2713 En Contenet Service Tu Internet Es donde hacemos Trabajos para estudiantes De la primaria Secundaria Y universitaria Declaraciones de impuestos Trabajos para estudiantes Y todos tipos de trabajos De contabilidad Además internet Copias Facts Color Scanner Color Impresos Rastificados En Gobernados Programamos su computadora Contenet Service Tu Internet Con las atenciones especiales El licenciado Miserio García Y su esposa Ana Diómeda Que están ubicados En la calle Capotello Con el teléfono 809-589-2767 Contenet Service Tu Internet En Río San Juan En las redes sociales Facebook Twitter Y Youtube Lo Costa Verde 81 El programa educativo Informativo De Río San Juan Más que noticias Somos la información Ya está de vuelta Su programa Costa Verde 81 No